Desde la hora 9, cientos de productores, empresarios y vecinos en general de Paisandú marchan en reclamo de los altos costos. La misma se viene realizando a buen ritmo, a una velocidad aproximada a los 5 km por hora, y está integrada por vehículos particulares, camiones, tractores y demás máquinas de uso agropecuario, en una extensión de casi 14 km. Se estima detenerse en la zona de la Balanza San Manuel y retornar a la tarde. La finalización de la marcha está prevista a las 18 horas, en Ruta 3 y Avenida de las Américas, donde se leerá una proclama. En tanto, se informó que el presidente Tabaré Vázquez recibirá a representantes de los productores, hoy a las 18, adelantando la fecha estimada por agenda, que era para febrero.